Buenas tardes, estamos aquí con Lina, Alejandro y Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. En cámaras tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cómo te sientes Lina? Muy nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. Es normal. A la cuenta de 3 Lina, ok. Un paso atrás. 1, 2, 3, con ganas, duro Lina. Duro Lina, duro. Duro Lina. Corre con ganas, corre, corre. ¡Dura Lina! Prestan aquí este brazo. Suelta, suelta. Aquí. Con la cámara. ¿Qué es el topado? ¿Qué es el topado? ¿Qué es el topado? ¡Bien, bien! Un saludo Lina con la mano. ¡Hola gente! ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡WUH! ¡Vamos! 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Chao! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Gracias!